Bueno, tenemos un distinguido invitado esta mañana aquí en este programa en perspectiva. Vamos a hablar acerca de la industria del turismo. Panamá tiene todo el potencial para ser no únicamente competitivo, sino para ser incluso llegar a ser un líder en materia turística a nivel de América Latina. Esta mañana nos distingue con su participación el señor Ernesto Orillac. Él es expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá. ¿Cómo está? Ernesto, ¿cómo le va? Muy bien. Buenos días. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Lo invito porque he quedado un poco inquieto y, por qué no decirlo, preocupado. Se dio una reunión en la cual en Prompturn se dio a conocer, lamentablemente, que se va a recortar su presupuesto. Aunque la ley habla de 20 millones de dólares para poder competir en el mercado internacional, lo que se anunció es que se va a recortar a 10 millones de dólares. Aquí en Panamá se estuvo apostando a la minería ignorando el turismo cuando es una industria que genera mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque en el año 2023, con este presupuesto de 20 millones que había, imagínense, para competir con México, con República Dominicana, con Colombia, con Costa Rica, con Belice, con Nicaragua, bueno, ellos tienen muchas similitudes con Panamá en cuanto a su riqueza natural. Estos países tienen jugosos presupuestos para competir. Es una competencia que hay en materia de turismo. Señor Oriya, esta situación que se presenta de este recorte de 10 millones menos, de 20 se baja a 10. El impacto que tiene y por qué se dio ese recorte, si es tan amable de informarnos. Gracias. Buenos días, Nito. La verdad que es un gusto estar aquí contigo nuevamente. Mira, realmente, sumamente preocupante. Primero que todo, no tenemos ninguna, no hay ninguna razón lógica para el recorte del presupuesto, ya que este presupuesto, como bien tú comentabas, es una inversión que da frutos y que prácticamente se multiplica más de 100 veces. Cuando hablo de 100 veces, es lo que se generó con los 20 millones en el año 2023 o 24. Representó, tengo entendido que un ingreso de 1.700 millones de dólares, ¿correcto, señor? En el 2023. Correcto, y esto es solamente midiendo el impacto de los 20 millones, no midiendo el impacto total de la industria. O sea, estamos hablando de que Promptur es la entidad que promueve Panamá, o sea, la entidad que va allá afuera a comercializar, a mercadear y a promocionar el país. Entonces, como tú bien mencionabas, en la creación del Fondo de Promoción Turística, que fue una iniciativa de los gremios turísticos, dicho sea de paso, en los años 2013-2014, que se empujó para la creación de ella, que fue creada en la ley en 2017 y luego en vigencia en el 2018-2019 arrancó. O sea, que Promptur es un ente prácticamente bastante nuevo, es el brazo ejecutor y comercializador del país. Entonces, esto es sumamente lamentable. Nosotros hemos mandado cartas directamente a la Cámara Nacional de Turismo pidiendo una explicación, y no solamente que se den los 20 millones de dólares, sino que lo peor de todo esto es que muchos de estos dineros demoran en refrendar. Y la idea del fondo, cuando fue creado, era que tuviera un control posterior para que pudiéramos, de alguna forma, como país, poder negociar mucho más rápido, como lo hacen otros países. No solamente tenemos que, se han recortado el presupuesto, sino que tenemos trabas ahora mismo en el tema de la contraloría, con el control previo, y con contratos que no se refrendan, por ende, muchos de ellos pierden vigencia y muchas empresas o muchas entidades o las cuales nosotros queremos, como país, poder tener algún tipo de negociación. No lo podemos hacer porque realmente no estamos en capacidad de poder hacerlo, tanto en el tema monetario, que es muy lamentable, y al mismo tiempo, como dije anteriormente, en el tema de tramitación. O sea que es un problema realmente muy complicado, entendiendo de que ahora solo hablamos de turismo y la importancia que tiene el turismo y el impacto que tiene el turismo a la economía nacional, que como tú bien comentas, representa prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto o más si va sumando los diferentes rubros. Para entender exactamente a qué estarían destinados esos 20 millones de dólares si los tuvieran, ¿en qué se usarían? Los 20 millones de dólares son destinados para la comercialización, posicionamiento y mercadeo. O sea, todo está llevado a las negociaciones internacionales. Entre ellas cubre el tema de la empresa, una empresa de marketing, la parte de los coops, o sea, los coops advertising con las líneas aéreas, con los cruceros, con los operadores de turismo, con los mayoristas, todo el tema de ferias internacionales, todo el tema de comercialización, de mercadeo, de... O sea, todo lo que tiene que ver, como dije, con el posicionamiento de Panamá a nivel internacional. O sea, el brazo de mercadeo y ventas del país es, por ende, Prontur. El brazo de mercadeo y comercialización del país es Prontur. Entonces, al cortar eso, lo que le estás cortando es básicamente el presupuesto. Ese presupuesto está ligado, como dije anteriormente, no solamente a los contratos con los proveedores. O sea, por ejemplo, contratos con proveedores internacionales, con prensa internacional, con mayoristas internacionales, con líneas aéreas, con ferias internacionales. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra inversión a nivel de mercadeo internacionalmente. A ver, vemos en la... Y para ser franca, suena a centavos comparado con los... O sea, 20 millones para que el presupuesto para promocionar a Panamá en el extranjero sea 20 millones. No, van a ser 10. Van a ser 10. No, no, se recortó 10 millones. Bueno, o sea, que el que se acordó fuera 20 y que, bueno, ahora van a dar 10, suena a centavos comparado con los que a veces vemos que se gasta en otras cosas. Esto es así, no solamente eso, sino que nosotros pensamos que obviamente el presupuesto debe ser 20 millones, que es lo mínimo que se debe dar. Y esos 10 millones esperemos que se puedan lograr, como ha pasado en estos últimos años, que de repente el MEFA aprueba 5 o 10 o 15 y finalmente vamos logrando que llegue a esos 20 millones. El problema no es por ley, eso es por ley, señor. Pero esa era mi pregunta, ¿la cifra de 20 está establecida dónde? En la ley de Prontur que dice que el Fondo de Promoción debe tener 20 millones de dólares anuales. O sea, el tema de la ley... Se está violando una ley, al no darle a los 20 se está violando una ley. El problema es que la ley dice que debe ser hasta 20 millones de dólares. Entonces tú puedes ahí leer entre líneas, ¿no? Pero siempre se ha dicho de que el presupuesto inclusive de 20 millones se debe incrementar. Inclusive este gobierno se comprometió en algún momento a incrementar el presupuesto de Prontur. Y al igual que todos los candidatos que hablan de que el presupuesto se tiene que doblar o triplicar o triplicar y que debe llegar a 30, 40, 50 o hasta 100 millones de dólares para compararnos con países como, por ejemplo, República Dominicana o Costa Rica que tienen un presupuesto de cerca de 60 millones de dólares para promoción internacional y que lo están ejecutando todos los años. ¿No sabe qué, señor Urián? A ver, cuando se sintonizan canales que tienen cobertura mundial, estamos hablando de los canales por cable, la presencia de República Dominicana en su publicidad y promoción de Dominicana como un destino turístico, las islas del Caribe, Guatemala, o sea, son países que el éxito de ellos radica en vender muy bien las bondades que pueden ofrecer en materia turística. Panamá con 10 millones, a mi juicio, va a tener una posición muy precaria en ese mundo tan competitivo que es la presencia de Panamá como destino turístico, señor Urián. ¿Coincide usted en eso? Totalmente, no solamente eso, sino que ya inclusive se habían negociado muchos de estos contratos y ya ese presupuesto estaba, por decirlo así, comprometido, porque uno trabaja los presupuestos y se proyecta un año, dos años adelante. Entonces, no solamente no vamos a poder llegar, sino no vamos a poder cumplir con muchos de los compromisos que teníamos como país. Entonces, es profundamente lamentable, es un tema realmente muy, muy preocupante, entendiendo de que el turismo es una de las industrias que impacta positivamente y como dije, son dólares, es un tema de exportación, son dólares nuevos que entran a la economía, o sea, dinero fresco que entra a la economía genera, esos 20 millones generan 10, 30, 20, 40, 50, 60, además 100 veces más si lo comparas con los números que hemos tenido en los últimos dos o tres años. Entonces, es muy lamentable, es un tema que nos va, que nos está afectando, nos viene afectando desde hace varios años, como dije anteriormente, no solamente por la limitación del presupuesto, sino por la tramitación del mismo y porque obviamente cuando tú estás negociando allá afuera, tú quieres negociar con los mejores, tú no quieres negociar con el que quiera negociar contigo, tú quieres llegar ahí a decirle, ok, yo voy a negociar contigo un spot de televisión o quiero negociar contigo una estructura de posicionamiento en el mercado norteamericano, por ejemplo, el mercado en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Europa, señor Oriak, Europa mismo. Europa mismo. ¿Cuáles son los principales mercados a lo que está empujando Panamá ahorita? O sea, ¿cuáles son como los mejores prospectos? Estados Unidos es el principal, el mercado número uno en Panamá, de ahí viene Latinoamérica y estamos, por ejemplo, está Colombia, Brasil, está Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, ahí viene Ecuador, está Argentina. Pero casi todo en el continente. Casi todo el continente americano, correcto. Y por supuesto Europa, pero Europa todavía representa solamente cerca del 8 al 10% del número absoluto de visitantes. Pero tiene un potencial importante. En la teoría, o sea, el 60%, 65% está en América y sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica, como dije anteriormente, que son los mercados más importantes para Panamá. ¿Y cómo se compara eso con nuestros competidores? O sea, por ejemplo, es más o menos el mismo. Estamos peleando el mismo mercado con República Dominicana y Costa Rica. ¿O ellos, por ejemplo, apuestan a otros y nosotros a los del continente? ¿Cómo nos comparamos en ese sentido? Panamá tiene una ventaja, por decirlo yo, una ventaja a la diferencia de Costa Rica y de República Dominicana. República Dominicana está diversificada en un mercado europeo y norteamericano, sobre todo, ¿no? Igual que Costa Rica. Costa Rica tiene un gran mercado norteamericano, pero también tiene un mercado importante europeo. Panamá no tiene ese mercado europeo todavía. No ha podido llegar a ese mercado europeo. Sin embargo, tiene un mercado latinoamericano fuerte. Panamá es destino para sus vecinos, que es una diferencia que República Dominicana tiene un poco, pero que Costa Rica no la tiene. Entonces nosotros tenemos un mercado latinoamericano que viene aquí a ver el canal, a comprar, a visitar la ciudad, al turismo de negocio, el turismo de convenciones, turismo de congresos y convenciones, que es muy fuerte en Panamá y que no es tan fuerte en República Dominicana y Costa Rica, que está más enfocado en un turismo licio, en un turismo vacacional. Entonces Panamá lo... Perdón. Sí, Panamá lo que yo creo que ahí debe diversificar y seguir trabajando, no solamente en el mercado de congresos, convenciones, en el mercado de compras, en el mercado de sol y playa, sino también ir buscando en los mercados ya más de turismo vacacional, que son los mercados que tiene tanto Dominicana como Costa Rica. Tenemos que entender también de que el producto de Panamá, o sea, el producto turístico de Panamá, se centra en su gran mayoría en la ciudad de Panamá y en la Ribera Pacífica. Si tú tomas la Ribera Pacífica de Panamá, el 85% del producto turístico está en esos dos lugares. O sea, estamos hablando de que el 85% del producto, o sea, la infraestructura turística, está entre la ciudad de Panamá y la Ribera Pacífica. Solamente hay dos polos turísticos fuera de la ciudad de Panamá, que yo te diría que serían Boquete y Bocas. Obviamente los demás son polos muy pequeños, son muy chiquitos, que van a estar creciendo. Pero esa infraestructura se debe diversificar para poder tener que Panamá tenga un desarrollo total de todo el país, poder vender entonces todo el territorio nacional. ¿Sabe qué? Es un desperdicio lo que estamos haciendo nosotros con tantos recursos naturales que tenemos a disposición de las diferentes preferencias que tienen los turistas para efecto de turismo ecológico y otros atractivos, las playas, por ejemplo, y Panamá. Yo veo República Dominicana que se jacta, que el año pasado rompieron sus récords en cuanto a visitas de turistas, no como en Panamá, que ellos llegan al aeropuerto y siguen para otros destinos, buscar que el turista se quede en Panamá. Pero ¿sabe qué? Colombia acaba de anunciar con bombos y platillos que una de las que está considerada la mejor aerolínea del mundo se llama Emirates. Sí, ahora va a comenzar a volar desde Colombia, vía Miami a los Emiratos Árabes. Ahí es donde está yo. Yo veo la falta. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el invitado nuestro esta mañana, vamos a tener dos invitados. El primero es quien nos está platicando hoy sobre el turismo en Panamá, el señor Ernesto Nillac, expresidente de la Cámara de Turismo de este país. Camila. Sí, nada aparente, porque el que no está metido en el mundo del turismo quizá no tiene muy claro cómo funciona la operatividad ahí. Está la Autoridad de Turismo, que es un ente 100% estatal. Está Camtour, que es un ente, o sea, que es la Cámara de Turismo. Ese es 100% privado y entonces en el medio está Promtour. Es correcto. Es correcto. O sea, es, ¿se lo puedes explicar? Con mucho gusto. La Autoridad de Turismo cuando se creó, acuérdate, veníamos del IPAT, del Instituto de Panamá y de Turismo, en el 2008, con Rubén Blade se creó la Autoridad de Turismo y la Autoridad de Turismo, como el IPAT, era el ente que llevaba la administración del destino, o sea, lo que era, lo que se llama el Destination Management y el Destination Marketing, o sea, lo que era el destino y el mercado del país. Eso logró y se hizo hasta el 2018. En el 2000, para un poquito de historia, en el 2013, 2014, algunos, desde la Cámara Nacional de Turismo, siempre estuvo la idea de que el mercadeo y la venta internacional se debería llevar a un ente, como en otros países, que no tuviera bienes políticos, pues para que fuera un ente que tuviera una administración de personas que traspasaran la política. Entonces, se le quitó el brazo del mercadeo a la ATP y se le dio a un fondo de promoción turística pronto. O sea, que la ATP se dividió en dos. Entonces, la ATP hoy en día es el rector del turismo, obviamente, pero su función principal hoy en día es administrar el producto turístico nacional, el tema de la campaña nacional, pero la campaña internacional, todo lo que tiene que ver con la parte de comercialización y mercadeo, se pasó a Prontura, al fondo de promoción turística. Entonces, está el fondo de promoción turística que ve todo el tema de venta internacional, como te dije anteriormente, está la autoridad de turismo que es el ente, el rector que maneja el turismo, está la Cámara Nacional de Turismo que aglutina a todas las asociaciones de turismo a nivel nacional de parte privada. O sea, nosotros como Cámara de Turismo tenemos 15 asociaciones desde los hoteles, restaurantes, aerolíneas, guías de turismo, turoperadores, agencias de viajes que forman parte de la estructura privada de la Cámara Nacional de Turismo. Entonces, la pregunta la hacía para entender un poco la estructura y para saber si no hay una especie de, no sé si llamarlo, canibalización o triple trabajo. O sea, ¿ha funcionado este modelo en que las tres cosas están separadas? Bueno, obviamente, el sector privado siempre ha manejado de forma independiente. La parte de, al dividir la autoridad de turismo en la parte de la administración y la comercialización del destino, se trabaja. El ministro de turismo, el administrador, forma parte de la Junta Directiva de Prontur también. Entonces, tiene un puesto en la Junta Directiva de Prontur, pero la Junta Directiva de Prontur son siete personas de las cuales seis son del sector privado y uno, perdón, seis son del sector privado que uno representa el Consejo Nacional de Turismo que es la Junta Directiva del ATP que está liderado por un representante de la Cámara de Turismo que es Felipe Ariel Rodríguez y el segundo es el administrador y los otros cinco son parte del sector privado. Entonces, sí, lo que pasa con Prontur es que las decisiones en teoría se deben manejar desde un área, de un sector que no tenga temas políticos. Por supuesto, esto se tiene que, de alguna forma, se tiene que seguir trabajando y seguir mejorando, pero ha funcionado porque lo que logra es que no el plan maestro de turismo que es un plan que debe tener 20, 30, 40 años que es un plan que ahora estamos extendiendo se debe mantener en el tiempo, no porque venga un nuevo ministro, un administrador diga, ¿sabes qué? Este librito es nuevo y todo cambia. En Prontur debe manejarse eso a través del tiempo y esa es la idea del fondo de promoción o del DMO. Eso funciona en muchísimos países, esa figura que tenemos hoy en Panamá que es el DMO. El problema es que la figura cuando se creó debería ser una figura mucho más ágil porque, por ejemplo, hablaba yo al principio que debería haber tenido control posterior en la Contraloría y no control previo porque para poder comercializar y moverte más rápido la idea de la creación del fondo es precisamente eso y no que te muevas tan lento como una autoridad de turismo o como un ministerio. Por ejemplo. Yo recuerdo que hubo un tema con que había como dos campañas del país al mismo tiempo y como que por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó y por qué pasó? Eso fue un tema que no debería haber pasado que el antiguo administrador quiso mantener una campaña internamente y habían dos campañas y había como un choque por ahí, por decirlo así. Eso se logró se logró ya arreglar pero eso no debería pasar. O sea, el rector del turismo es la autoridad de turismo y debe trabajar con el Fondo de Promoción Turística. No puede estar peleado o no puede estar aparte del Fondo de Promoción deben trabajar como un ente. O sea, la persona que está ahí llevando el Fondo de Promoción Turística debe estar trabajando muy de cerca con la autoridad de turismo. En ese momento hubo algún tema, algún tipo de choque y hubo dos campañas donde nosotros siempre estuvimos en contra de eso y gracias a Dios ya todo se mantuvo bajo una sola marca. ¿Y cuál es ahorita? O sea, si yo soy un panameño que quiero promover afuera, ¿cuál es la frase que se está utilizando? ¿Cuál es el lema, el eslogan? ¿Cómo se está vendiendo Panamá actualmente, hoy? Tiene una campaña turística que se llama Vive por Más, Live for More, que es la marca turística panameña, la marca turística que se creó hace varios años en Prontour. Tiene ya, no tiene muchos años, tiene alrededor de tres, cuatro años. Vive por Más, Live for More. Esa es la marca turística del país que yo pensaría que debe ser la marca, la marca país. El problema es que los países a veces tienen una marca turística y una marca país. Nosotros somos un país pequeño, debemos buscar la forma de trabajar una marca completa y no poder, no ir cambiando el eslogan o la marca cada cinco años que juega un nuevo milenio. A ver, mire, aquí en Panamá hay un fenómeno que ha habido intención de invertir en Panamá por parte de grandes empresas internacionales y por alguna razón se espantan cuando llegan a Panamá y se van a otros países, se van a Costa Rica, etc. Mencioné hace un instante que la aerolínea número uno del mundo, Emirates, va a volar entre Bogotá, Miami y los Emiratos Árabes. Emirates, reitero, es la número uno del mundo y Colombia le está sacando mucho provecho a eso porque lograron esto. Sin embargo, una situación en este programa es que los oyentes que nos sintonizan son personas no únicamente educadas sino informadas e inteligentes. Me han enviado una nota sobre el informe aéreo que dice en el año 2018, abril de 2018, el director comercial de la aerolínea, Emirates anunció a periodistas en Dubái que estaban considerando y que estaba en bitácora de vuelo que Emirates volara a Panamá y que en ese caso se diera a aterrizar en Panamá la concretización del vuelo más largo sin parada que sería entre Dubái y Panamá. ¿Por qué ellos no llegaron a formalizar este convenio que me parece interesantísimo y se fueron a Colombia? ¿Tiene usted información de eso señor Uriak? Mira, eso es un tema más de alianzas, un tema de aerolíneas, un tema de yo creo que aquí hay varios factores. Obviamente Panamá ha sacado provecho en muchos sentidos por haber traído todas esas aerolíneas europeas que trajo hace cerca de 10 años gracias al hub que tiene Panamá porque si tú ves el tema de Panamá y lo que Panamá es como el aeropuerto de Tucumán y como el hub de las Américas tú dirías que Emirates obviamente y te quiero echar más hacia atrás Emirates inclusive ya había negociado con Panamá se hizo público claro y hace como 10 años alrededor pero hubo una crisis en Colombia que no permitió porque la idea de Emirates era poder llegar a Panamá y distribuir pasajeros a su mercado de cono sur que realmente es donde está su negocio porque Panamá como destino no abarca o sea no es un negocio ni tampoco Colombia la idea de ellos es distribuir a través de un hub poder distribuir pasajeros entonces yo creo que aquí es un tema de negociación no sé qué pasó de parte de las aerolíneas y del Estado también porque también el Estado tiene que ser parte importante de esa negociación o sea cuando tú llevas esa bandera un ministro o todo lo demás obviamente aquí como tú decías al principio esto es una competencia aquí es prácticamente es la guerra por el turista de la guerra por el turismo entonces hay muchos factores que no quiero no quisiera sacar conclusiones pero yo te diría que perdimos una oportunidad definitivamente perdimos una oportunidad hay muchas otras oportunidades yo diría que una gran oportunidad señor disculpenme yo diría que una gran oportunidad no una gran oportunidad nada más una gran oportunidad esto es una gran oportunidad pero yo creo que tenemos tenemos que pensar Nito que que debemos ir a buscar por ejemplo y hablábamos de poder comercializar el país o sea nosotros tenemos allá afuera tres cuatro cinco aeropuertos que están tirados completamente tú me hablabas de República Dominicana República Dominicana tiene seis aeropuertos Punta Cana Punta Cana tiene un aeropuerto tiene seis aeropuertos República Dominicana incluida y el de Santo Domingo esos seis aeropuertos generan pasajeros a todo el país Panamá tiene la posibilidad de poder poder en valor tres aeropuertos importantes que te diría ya en este momento y tenemos ahorita mismo tenemos cuatro años y medio estar hablando diciendo que se va que se van a poner en valor se van a poner en valor y todavía esos aeropuertos están allá tirados el aeropuerto de Río Alto deberías convertirse en el gran aeropuerto de Punta Cana o el aeropuerto de Liberia como lo tiene Costa Rica y lo tenemos ahí porque no hemos hecho el trabajo realmente que tenemos que hacer ¿qué es lo que no se ha hecho? para claridad a los oyentes un minuto un minuto porque el aeropuerto está no se ha hecho nada o sea básicamente hay varias formas de poder hacerlo o tú lo ves lo distribuyes a través de o lo comercializas y buscas el tema de las aerolíneas para crear los hubs y buscar las aerolíneas para generar el producto o sea el producto ya está en la ribera Pacífico o tercerizas el aeropuerto o sea se lo da a un concesionario para que lo comercialice el aeropuerto ahora mismo está bajo Tocumen pero no se ha movido a buscar su clientela necesaria para generar obviamente sacarle provecho a esas 3.000 habitaciones y de ese aeropuerto poder generar otras 2.000 o 3.000 habitaciones más y crear un punto o un punto o un hub turístico en esa área específica en el caso de Río Hato pero así mismo te puedo hablar David y te puedo hablar en el caso de Howard con aerolíneas de bajo costo destino final Panamá para que Howard se pueda convertir en ese aeropuerto que pueda ser una alternativa para Panamá a aerolíneas destino final Panamá de bajo costo y eso es mejor que concentrar todo en Tocumen por supuesto eso es lo que usted está diciendo llevar el turismo a rebato por ejemplo ahí se invirtió una millonada y está haciendo para carreras de autos no sé para qué se dedican pero ahí hay millones de dólares que se invirtieron y que iban a venir los vuelos estamos dando dos aerolíneas canadienses que son aerolíneas que Air Transat y Sunwind pero se podrían bajar varios otros miremos en el espejo de Dominicana hombre vamos a hacerlo más fácil Costa Rica está aquí al lado vayan visiten funcionarios tengan más creatividad tengan más voluntad doctor Ernesto Ernesto Lillac ex presidente de la Cámara de Turismo de Panamá muchas gracias por su varios aporte que tengan buen día muchas gracias buenos días un placer estar como siempre con ustedes muchas gracias vamos al corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted nos distingue con su participación la presidenta del fórum de periodistas Raquel Robleda que es periodista y abogada ¿cómo está Raquel? ¿cómo le va? buenos días buenos días a todos muchísimas gracias por la invitación al programa Ñito Camila profesor Murgas qué gusto verlos gracias igual para nosotros un gusto poder platicar esa es la parte buena de la radio ahora que puedo verlos porque por Facebook por las redes sociales nos podemos ver más allá de escucharnos sí Raquel a ver vamos a ver qué pasa con el tema de EPASA editora Panamá América S.A. las noticias hay algo de turbiedad en todo esto vamos a comenzar por ahí hay muchos claroscuros pero quiero referirme particularmente a que se conoció que se remataron los activos de esa empresa por 7.5 millones de dólares sin que el Ministerio de Economía y Finanzas se enterara miren ustedes esto es una cantinflada de grandes proporciones a mi gusto la deuda era por 12 millones y se hizo este remate por 7.5 millones de dólares a ver la otra noticia Raquel y esta es la parte medular que quiero tocar contigo es que resulta ser que las marcas crítica Panamá América y día a día el Estado que es el que se posee de estos bienes no podrá utilizar esas marcas ¿qué te parece eso Raquel? yo creo que lo primero oñito como has dicho el que pasa en EPASA es un gran misterio y ese es el primer punto que yo quiero tocar yo creo que no hay claridad por ninguna parte pero sobre todo no ha habido transparencia en la comunicación de parte del gobierno confirmadas o no todas estas informaciones porque si tenemos ahora un poquito más de claridad en lo que nos llega de cuánto se está pagando y además el tema de las marcas que es preocupante porque entonces ¿con qué se queda el Estado que es el que ahora posee el bien si no tiene las marcas? Permíteme Raquel un segundito nada más para aspectos informativos permiso el Estado no va a poder utilizar estas marcas Panamá América crítica y día a día ¿saben por qué? porque en este caso estas marcas fueron transferidas a una sociedad de la familia Martinelli Linares háblame de eso Raquel por favor bueno yo puedo decirte lo mismo que tú acabas de confirmar que es la noticia que tengo que pertenecen a otra sociedad pero reitero aquí el tema es que desde el primer día el Fórum de Periodistas y los demás gremios el Consejo hemos solicitado al Estado panameño que fuera transparente y que todo esto se hiciera a través de un plan de acción transparente de acuerdo a estándares internacionales no solamente para procurar que el Estado panameño pudiera tener posesión del bien y sacarle el provecho que requiere sino también procurar la estabilidad laboral y ese es el segundo tema que yo quisiera tocarte yo estoy muy preocupada y creo que saltan todas las alarmas cuando pasa un tema como este ¿qué va a pasar con los periodistas y qué va a pasar con la gente que trabaja en EPASA? los pasivos laborales ¿no? los pasivos laborales los pasivos laborales porque también nos llegan informaciones inclusive colegas que lo han comentado y el Colegio Nacional de Periodistas también se pronunció sobre este tema de una falta de pago en la cuota obrero patronal entonces yo creo que el tema es muy profundo en ese sentido hay estas estas dos aristas falta de transparencia y de claridad y luego la falta de un plan y de entender qué proceso o qué procedimiento se va a seguir para que realmente se puedan hacer algo con ese bien luego también hemos sabido que hay una parte en los terrenos y toda la parte patrimonial de la editora que supuestamente está en manos de una entidad bancaria que eso tampoco ha sido confirmado Global Bank Global Bank ¿con qué se queda el Estado? Con Cajarón realmente esa es la buena pregunta ¿y qué puede hacer el Estado y cuál es el próximo paso? y diría yo que es el gobierno y en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas el que debería estar informándole a la población de qué va a pasar con eso igualmente a todos los trabajadores que ya te digo son mi principal preocupación mañana dicen ay esto no va a continuar vamos a cerrar y qué pasa con toda la gente que trabaja en paz pero sabes que hay otra situación también realmente esto es más complicado de lo que parece y la turbiedad de la que se impone la oscuridad esa sospechosa ¿qué pasa? los pasivos laborales por supuesto que son fundamentales ¿no? la realidad de los trabajadores ¿qué van a hacer? pero hay otra situación que tiene que ver con los equipos las computadoras los escritorios todo lo demás que está bajo la opción esa de compra conocida como leasing o sea ahí no hay nada Raquel aquí lo curioso Ñito y estamos hablando de que no hay nada ahora cuando esto viene desde finales del año pasado que se emite el callo y sale toda la sentencia y desde entonces venimos demandando que se diga claramente cuál es el plan de acción de ejecución de esta sentencia y qué es lo que va a pasar entonces como eso no ha ocurrido estamos en este punto donde ahora nos encontramos en que no hubo una supervisión por parte del gobierno una vez más que los que supuestamente eran dueños del medio han logrado traspasar todo esto han logrado generar todos estos mecanismos legales ojo que están a disposición de todos yo no digo si tienen derecho o no tienen derecho habría que ver los tiempos y habría que ver cuándo se ejecutó todo esto para entender si el gobierno o el estado panameño puede entrar a reclamar ahora las marcas y reclamar todos esos pasivos laborales y reclamar todo lo que ha sido traspasado a nombre de otras sociedades lo que está en manos del banco también ver cómo se puede recuperar parte de eso y si es del banco cómo se va a ejecutar eso entonces vuelvo y al principio desde un inicio no se dijo lo que iba a pasar desde un inicio siento y sentimos desde los gremios periodísticos que no se le prestó la atención al tema que requería por parte del gobierno y una vez más estamos aquí discutiendo que lo hicimos mal pero a quién le corresponde dar la explicación a quién le corresponde dar la explicación al ministerio de economía y finanzas ellos son los dueños del activo ahora mismo es el estado panameño a través de ellos ellos les corresponde y ellos son los que tendrían el gobierno panameño tendría que estar dando una explicación de por qué se suscitan todos estos hechos cuándo se dio esto cuándo fueron traspasadas las marcas fue antes o después del fallo qué es lo que ha pasado nosotros sabemos lo que nos llega pero no tenemos claridad en los temas pero mira Raquel la parte de la justicia hizo su trabajo y emitió un fallo hasta ahí entonces qué sigue después corresponde al que realmente posee el bien desarrollar ese plan de acción y ese plan de acción obviamente no ha sido desarrollado y tampoco ha sido comunicado pero eso que se publicó y que no se puede dejar de lado de que estos bienes los activos estos se remataron por 7.5 millones de dólares cuando el valor real eran 12 millones sin que el MEF se enterara del Ministerio de Comunidad y Finanzas eso me parece a mí realmente casi que africano que un país como este se dé este tipo de situaciones Raquel no sé cómo tú la ves estoy totalmente de acuerdo contigo pero sin ofender a los africanos como puede sin ofender a nadie estoy totalmente de acuerdo contigo una ejecución que no tiene sentido pero vuelvo y digo quién es la entidad responsable y ahí aplica perfectamente bien la pregunta de Camila quién es la entidad cuál es la entidad responsable y quién es el vocero del Estado que tiene que explicar por qué se suscitan estos hechos cómo se dan y por qué no se designó una comisión de supervisión para poder dar seguimiento a este caso Eñito yo siento que una vez más deficiencia simplemente dejan o dejamos que las cosas pasen negligencia no podemos dejar que las cosas pasen en un caso como este y se han levantado voces de alarma porque muchos dirán ahora viene a hablar ahora la presidenta del fórum después de que ya pasó no hemos venido los gremios periodísticos demandando la atención requerida inclusive en su momento hicimos algunas propuestas de que esos derechos de marca y la operatividad de los medios debería ser traspasado al sistema estatal de radio y televisión que habría sido tal vez una opción a explorar y hubiera podido evitar todo esto podría haberse administrado como una empresa autónoma la subasta que se hizo hemos venido haciendo algunas propuestas pero en realidad no hay una respuesta de quien tiene que dar la respuesta entonces lo que está pasando es preocupante en todos los sentidos y tú has expuesto muy bien los distintos puntos y yo vuelvo al meollo del asunto y lo que a mí me preocupa más es la gente qué va a pasar con la gente que está en EPASA se les van a respetar los trabajadores los trabajadores si se tienen que ir porque todo apunta que vamos camino a ello y vamos camino a un cierre porque es que esto no está apuntando a otro destino qué va a pasar con esos trabajadores y yo siento que el principal reclamo que debemos hacer como sociedad es que se les respeten sus derechos y se les pague todo lo que se les tiene que pagar y esa es la parte que me preocupa pero esa es la parte que no le veo una salida tan clara mira yo voy a decir algo profano tal vez ¿saben qué? hay otro factor aquí de por medio los chicos traviesos los hombres feroces que procuran de una crisis sacar provecho ¿saben por qué? porque son tres periódicos tres periódicos y desde el punto de vista político eminentemente ese es un pastel ese es un postre que muchos quisieran tener porque lo usan como arma política y no para informar Raquel Robreda muchas gracias por estar con nosotros esta mañana un placer gracias a ustedes por invitarme